Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy tenemos todos los resultados de la última Copa KC. Vamos a ver tanto los resultados del Top 100 de decks, como los que tenemos en el mismo juego. Únicamente de la segunda fase, porque bueno, en la primera fase pueden haber un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, empecemos por aquí. ¿Cuáles fueron los decks más usados? Simplemente con ver aquí nos damos una muy buena idea. En primer lugar, Arpias. Creo que nadie se esperaba alguna otra cosa, ¿verdad? Bueno, podríamos igual decir Blow Eyes, pero sorpresivamente esta vez no fue ni siquiera el segundo lugar. Vale, vamos a ver. Segundo lugar entonces, ¿qué fue? Tenemos el Dragón Levionero. Esto es más para todos los decks de Luz y Oscuridad. El Kyroid también es para todos los decks. Boxeador también. Esto es para cualquier deck héroe. Y entonces, ahora sí, segundo lugar, Thunder Dragon. Bueno, justamente otro de los decks que tocó Konami, tal vez durante la Copa KC ya estaba viendo qué tantos estaban usando todos estos decks y dijo, de una vez ya preparamos la banlist para que en el momento que termine la KC, podamos anunciarla. Pero sí, los dos decks que más se tocaron en esta nueva banlist son los primeros dos decks. Luego tenemos a Decider, ahora sí, los héroes del destino. Pero no están los demás héroes del destino. Primero están los Blue Eyes, los Bricks. Y luego tenemos más héroes del destino. Entonces, más o menos están combinados entre héroes del destino y Blue Eyes. Así que decimos que es un empate. Y luego tenemos ahora sí a las Melodiosas. Muy bien, agarrando el quinto lugar y hasta ahí llegamos. Y bueno, de extra deck y cartas de magia y trampa, pues más o menos vamos a ver lo mismo. Nada más veremos unas cuantas más staples, tanto de extra deck como de magia y trampas. Y nos podemos dar la misma idea, ¿no? Harpies primero, luego Blue Eyes más para acá. Bueno, entre héroes y Blue Eyes. Y obviamente antes de eso, los exits que pueden sacar los Thunder Dragon, que son los de rangos 6, ¿verdad? Pero sí, héroes del destino, Blue Eyes, Melodiosas y algún otro. Bueno, aquí ya nos podemos dar que el siguiente hubiera sido Gaia, en este caso. Y cartas de magia más usadas. Ahora sí, Tifonazo se lleva el primer lugar. Ya no son los de siempre. Me impresiona, yo pensé que aquí iba a ser agujero de trampa traicionero, pero está hasta el tercer lugar. Y bueno, ya todo el mundo ya estrenó su libro de la luna para el pueblo. Ahora ya es segundo lugar, muy bien. Calis prohibido para negar efectos. Y bueno, lo de Harpías, Harpías, Blue Eyes, bueno, generar dragones más bien. Héroes del destino, Blue Eyes, Melodiosas, Gaia. Y ¿qué más? Gaia, Destiny, y está, listo. Y ahora sí, habilidades, territorio de Harpías, Harpías simplemente. Robo del destino, please Konami. Nerfea ya esta cosa, por favor. Ya la hemos pedido desde hace un año. El reloj del destino, Destiny Heroes. Entonces sí, básicamente los mismos decks que estábamos mencionando que son los primeros lugares. Pero recuerden, esto es dentro del juego en general. Dentro de la segunda fase de la Copa KC. Pero ahora sí va la pregunta, ¿qué es lo que los jugadores más competitivos están usando? Bueno, aquí tenemos los resultados en la página de Duelings Meta, donde juntan los decks del top 100. Aquí podemos ver que Harpías también es el deck más usado, pero seguido por Gaia, seguido de Thunder Dragons, luego Destiny Heroes, y sorpresivamente también Cronomales. Ojo, no se dejen llevar tanto por estos números, porque algunos son repetidos de la misma persona. Ejemplo, más abajito, Negative One tiene dos decks de Harpies y ambos son contados para este número 18. Igual, más abajo, Nemo Tarou tiene dos decks de Cronomales y ambos son contados para este número 5. De hecho, en realidad, nada más son dos personas que usaron Cronomales. Entonces, al final son menos personas las que hay, entonces deberían de ser un poquito menos de decks, ya que usan varios decks. Pero bueno, esto ya nos da más o menos una idea de qué es lo que usan los jugadores más competitivos. Y ahora sí nos vamos a los decks que quedaron en los primeros lugares. También os voy a mostrar algunos decks interesantes por aquí. Pero bueno, empecemos con el primer lugar, Grusius. Usó tres decks, desgraciadamente no dice que usa primero, que usa después, o si sí está usando los tres cuando estuvo en los tops. Pero bueno, uno de ellos fue los Fire Kings con el Destiny Draw y el Velo para poder sobrevivir, como siempre. Konami, ver fea Destiny Draw para que no puedan hacer esto. Y también usó dos versiones de Harpies, que básicamente su único cambio son las cartas de Magia y Trampa. Exit son exactamente lo mismo. Luego nos vamos a el número dos, nombre japonés, con Ritual Slips. Muy probablemente sus oponentes se rendían porque sabían que iban a perder un chingo de tiempo contra él. Pero bueno, número dos, igual Destiny Draw, lees Konami. Luego, otro nombre chino que no puedo leer. Y este está usando los Gaias. Solamente una copia del Galopante, pero las tres copias de los dos monstruos más importantes. El que hace la fusión y el Gaias que se invoca de manera especial. También una copia del Espejo del Dragón. Y dos copias de Buscadores para poder empezar el combo. Muy bien, ahí está el extra deck. Luego nos vamos al número cinco con los Yosenjus. Fijen, está muy variado el top 10. Yosenjus, igual, Destiny Draw. Feliz Konami. Dos copias, bueno, casi dos copias de cada cama. Nada más este Gaias tiene una sola copia. Pero no hay tanto problema, puede buscar con las tres formaciones Tenki. Por eso es que no necesita tanto. Así ya no briquea y acelera su deck. Exits, ahí están. Luego nos vamos a Haze número seis con Arpías y Thunder Dragon. Arpías es muy estándar, Thunder Dragon, pues bueno, aquí vemos que sí están usando al Velo todavía. Aunque no estén usando Destiny Draw. Pero ya con las limitaciones nuevas que van a tener, aparte de tener que quitarse varias copias de el Levionero, ya no van a poder usar ningún Boxeador Indómito Velo. Vale. Luego nos vamos al siete, Kansawa, con las Melodiosas. Igual muy estándar el deck, nada más que es de 26 cartas. Seis cartas son para poder aniquilar cartas de Magia y Trampa. Muy bien. Y ya luego hacen sus fusiones, que esos son los que se encargan de los monstruos, básicamente. Luego tenemos nuestro primer deck sorpresivo. Sun Sun, rango 8, con un deck que WTF, ¿por qué otra vez está esto aquí? Ya no pueden usar la carta para robar y crear cementerio, que es muy buena. Pero aún así dicen, pues el deck sigue siendo muy bueno. Puro mono poderoso. Podemos negar efectos. Podemos revivir. Podemos buscar. Entonces, ¿por qué no? Aquí es donde digo, entonces estamos en un meta en donde los decks ya son tan débiles como para dejar pasar a decks super nerfeados. Y aquí es donde también opino que Konami debería de, en lugar de estar nerfeando los decks, estar sacando un poco más de cartas de los anteriores decks que ya fueron nerfeados hace mucho tiempo. Obviamente no estoy diciendo de este, estoy diciendo de los demás que sabemos que no van a hacer nada en el meta. Pero bueno, vamos a ver cómo Konami maneja esta situación esta vez. Luego nos pasamos al número 9 con Tobi y Deck Destiny Heroes. Lo estándar, lo único extra, creo que son los Lighting Vortex para poder deshacerse de monstruos del oponente. Bueno, también controlador de enemigos, ¿eh? En lugar del traicionero. Not bad, una buena idea. Y como ya hemos dicho, casi siempre que usan 20 cartas, casi nunca vemos estratos. No es tan necesario. Vale, nos pasamos al número 12 con Articuno. Con dos ejemplos de Thunder Dragon, que creo que están casi igual. Ah no, uno tiene Light Swarm y el otro va más por las baterías, junto con los cofrecillos y el lobo. Igual cambia un poquito el extra deck, que aquí tiene más Synchros debido al Raiden. Y aquí nada más pone pues una fusión, pero más ejemplos de Exits que podría sacar. Luego el número 13 con los TGs. Igual ya hoy en día tienen más variedad los TGs para poder hacer diferentes jugadas, dependiendo de lo que necesiten. Y control de vuelo para poder cambiar un TG por otro y poder realizar la jugada que necesiten en el momento. Mister W con las Artibrujas. Igual muy estándar con todas las copas posibles de cada una de las mágicas y las trampas para poder buscar. Y como habilidad Grit para poder sobrevivir en todo caso. Pero supongo que es más no para sobrevivir los primeros turnos, sino por si te llegan a voltear la jugada, poder sobrevivir en ese volteo de jugada. Vale. Seguimos con número 16, otro Arpías, número 17, más Arpías y Gaias. Vale, más estándar. Luego nos pasamos al número 18 y esta es otra cosa muy interesante. Digo, al final usó tres decks, recuerden. Unos TGs, otros Tiramides que pegamos también por primera vez, pero bueno, es más estándar. Pero esta cosa, esto sí es muy sorprendente. Un deck de puramente magias con solamente tres monstruos. Digo, esto no es tan loco en DL, pero casi siempre eran tres monstruos y un montón de trampas. ¡Chiranoise! Pero son un montón de magias. ¿Por qué? Principalmente el Sky Striker. Mi principal efecto es que puedes seleccionar y destruir una carta colocada de magia y trampa. Básicamente es un ciclón de la galaxia. Pero aparte, si tienes tres o más cartas de magia en el cementerio, también puedes destruir un monstruo en el campo. Entonces esa es la razón por la que quiere tener un montón de cartas de magia y trampa para que luego esta pueda destruir dos cartas en el campo. Entonces tiene Hacia el Vacío para poder robar lo más posible y crear cementerio. Triple Tifonazo para poder destruir cartas de magia y trampa. Triple Lighting Vortex para poder destruir todos los monstruos. Y también Creador de Cementerio, la Perspicacia. Activas para sacar tu fusión Red Ice. Ya son dos cartas que vas a tener en el cementerio mágicas. Y el único monstruo que vas a usar es el Archidemonio. La nueva fusión de los Red Ice. El cual tiene 3200 de ataque, entonces se ataca directamente. Va a poder activar también su efecto haciendo daño igual a la mitad de un monstruo normal Red Ice en el cementerio. Que es el único monstruo Red Ice normal. 1200 de daño va a ser. Entonces con eso son 4400 de daño. Asegurando así un OTK. Y como ven todo es limpieza. Todas las cartas son limpieza de campo. Una vez que ya está limpio todo el campo. Fusión Red Ice, atacas directo. GG's. Creo que lo único que le hace falta al deck. Es una carta mágica que pueda quitarle cartas de la mano al oponente. Asegurando que no haya Kyroids, Kuribos, cosas así. Y listo. Sería un muy bonito deck o tecas asegurado. Pero bueno, como dije, siempre me encantaría ver los textos de las personas. De cuál fue la lógica detrás de cada uno. Porque muy probablemente esto lo usó para subir rápidamente los primeros rangos. De todas maneras, dependía de la suerte, que no tuvieran Kyroids o nada de eso. Vale, igual y luego le subo al canal este deck. Me parece un poco gracioso. Va, seguimos. Yo creo que no nos voy a llegar hasta el 20. Porque ya a partir de aquí no hay tanto deck importante que vean. Otro deck de Arpías. Y deck número 20, otro deck de Thundest Dragon. Y listo. Si ustedes quieren ver más decks, links de la página en la descripción. Van a ver muchísimos otros ejemplos de decks. Y tal vez encuentran alguno que otro interesante. Pero sí, yo creo que los más interesantes de esta Copa que hace fueron este precisamente. De puras mágicas. Y también el deck de los Dark Lords. Que creo que nadie esperaba volver a ver jamás. Pero bueno, diganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que alguna de estas cartas deberían de también estar en la banlist? ¿Creen que alguna habilidad también? O si quisieran ver otro deck por aquí. Más cartas saliendo de banlist. Por la parte, eso será todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Cereo Necho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.